Esta es la historia del hombre nacido en montaña No es indio, no es negro, no es cholo, no es nada Zambrano huascama se viste de azul Tiene las manos rasposas, la cara quemada Y todos sus sueños parecen nostalgia Zambrano huascama mestizo de azul Que me ha dicho mira, que me ha dicho habla Que me ha dicho sueña, lleva tu guitarra Que me ha dicho mira, que me ha dicho habla Que me ha dicho sueña, lleva tu guitarra Sé que soy hombre humilde pero disfruto todo el andar Sé que no hago dinero, más tengo gozo pa' trabajar Sé que resultó necio también, ingenuo y reaccionó mal Pero soy caballero, un detrato dulce cuando he de amar Pero no sé para dónde debo ir Para dónde de marchar Cómo puedo ser feliz Pero no sé a quién debo conocer Para qué debo soñar Y a quién debo de creer Esta es la historia del hombre nacido en montaña Que aspira a los campos en cada mañana Zambrano huascama se viste de azul Tiene las manos rasposas, la cara quemada Y todos sus sueños parecen nostalgia Zambrano huascama mestizo de azul Que me ha dicho mira, que me ha dicho habla Que me ha dicho sueña, lleva tu guitarra Y él es sangre mezclada y le complace esta calidad Canta su San Juanito también merengue en el carnaval No sabe de internet ni de buen tabaco como en ciudad Pero distingue aroma de toda flor y mujer igual Me hace creer Para dónde debo ir Para dónde de marchar Cómo puedo ser feliz Me hace creer Que me espera una mujer A quien debo sonreír Y cuidar como a un clavel Como un clavel Como un clavel Y por qué me ha dicho En su leapf rock La China Cristina La China La China La China En su La charla La Ash La China La China La China Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele